Bueno, gente, vamos a dar inicio a un nuevo Rincón del Fotógrafo. El invitado de hoy es Claudio Fernández, que nos va a mostrar su trabajo, tanto de fotos de familia como de paisajes, creativas, eventos, retratos. Y nada, la idea es que disfruten de las fotografías y de las historias que nos va a contar Claudio. Bueno, en nombre del Secretario de Turismo, Pablo Godoy, y de todo el equipo de trabajo, le damos la bienvenida. Así que Claudio, cuando quieras arrancar. Bueno, nada, bienvenido a todos los que están presentes. Gracias por estar. Gracias por compartir este minuto de luz conmigo. Si bien... ¿Me escuchás bien, Rodri? Sí. Sí, se te escucha perfecto. Bien, sobre todo quería agradecer a todos los presentes, sí. Y mostrarles un poquito de mi trayectoria, por todos los momentos que vivo pasando como fotógrafo, aprendiendo, y que hoy disfruto más como hobby, y con cuestiones laborales, o sea, es algo que por el momento disfruto como hobby. Voy a arrancar con esta imagen, que si el que está con la computadora y tiene Windows 10, le propongo si quiere apretar F11, para que se reproduzca toda la imagen en la pantalla, para que la puedan disfrutar mejor. Bueno, contarles que esta imagen fue una de las últimas que recuerdo con aquel celular, que tenía un Nokia N95 en ese entonces. Creo que tenía algo de 5 megapíxeles en la cámara en ese momento. Y cuando tomé esta imagen, se me vino a la cabeza el significado del megapíxel. Entonces, cuando empecé a investigar en Google, empecé a buscar fotografía, etc., y apareció una página de Zoom, que fue la que me educó bastante cuando empecé a buscar todo lo que era información sobre el píxel, lo que era una cámara, lo que era digital, porque un celular podía sacar una fotografía de este tamaño. Y ahí fue que una cosa llevó a la otra, y empecé a investigar y a descubrir fotógrafos en redes sociales, que también apareció de la mano Instagram. No sé, empezás a conocer otras imágenes, otras ideas, y fue lo que me llevó a empezar como fotógrafo. Pasado esto, bueno, me presento, tengo una familia hermosa, la verdad, esta imagen a veces representa un poquito de lo que es mi momento de descanso, porque son 14 días que me tengo que ir a mi trabajo, y este es uno de los horarios de finalización del día, trabajando 12 horas lejos de la familia, de lo cual disfrutamos la mayor parte de momentos en familias, cuando cuando salimos, cuando yo llego a casa, podemos disfrutar, somos una familia bastante hermosera. Y esto de la fotografía me lleva a que tengo esto, cámara en mano, a atrapar estas emociones que son únicas, ¿no? Esta es una de mis modelos favoritas, que tengo un chiquitín de 12 años, Nair. A ver, es el campeón, ¿sí? Acá en estas emociones que encontré en casa, fueron todos antojos y la llegada de alguien. Acá estamos con nueve meses haciendo la llegada de la música, así que, a ver, ¿Rodri? Bájale un poquitito, un puntito, bájale a la música. Vea, eso quería ser. Ahí mejor. No, no, pero no la cierre, estaba bien, pero era bajarle un poquitito. Disculpas, solamente quería... Bueno, seguimos con la imagen. ¿Ahí lo ves? Ahora sí. Bien, disculpas, les comentaba que estábamos esperando la ansiada de un integrante más de la familia, Ciro, que llegó con su hermosa sonrisa. Hicimos el seguimiento de nueve meses a Contraluz, y bueno, fue una de las recuerdas imágenes que nos regaló el baby llegando a casa. Así que, él también es uno de los responsables de todas las emociones que vamos llevando día a día, ¿no? Como les decía, somos muy eventueros, y ahora un integrante más da ese granito de arena, ese granito, ese aporte de felicidad. Acá estamos en Mirador del Valle, en Los Antiguos. Para que las estén mirando de otro lugar, este es un lugar bellísimo. Acá destaco inspiraciones como, no sé si estará conectado, pero bueno, fue uno de los iniciales que empecé a ver fotografía de emociones, que algo que me atrapó muchísimo en contrastes, en luces, como Orero, como Hernán Loguín. Entonces, fue de ellos también el que me inspiró en buscar esta apariencia, esta luz. Siempre quiero remarcar que dentro de mi fotografía existe muy poco Photoshop, a menos que haya algo muy obstructivo, algo que moleste demasiado, lo elimino, de lo contrario, ya trato de hacer la fotografía directamente en cámara. Esta sonrisa y esta emoción que tiene acá Ciro, es su primer contacto con las hojas, porque no tenía este contacto, así que fue a ir con su primera vez, con su cabalgata. La verdad que fue una experiencia hermosa estar acá. Su primer llegada a Loyola. Esto sería como un repaso de lo que se refiere a familia, al texto de lo que es mi familia. Ahora, comentarles un poquito sobre lo que es el respecto de mi pasada por retratos. La verdad que a los que están conectados les pido por favor que si por alguna circunstancia conocen a este hombre, me encantaría obsequiarle este retrato. En un momento dado, salí a caminar con mi cámara en mano, me gusta algo de fotografía callejera. La verdad que este retrato me pareció espléndido, la verdad que la luz acompañaba. Este hombre estaba saliendo del casino, el bastón, era toda una imagen exacta para conquistarla, y en el momento exacto fue levantar cámara y disparar. Claudio, te hago una consulta. Sí. Ya que nos mostraste retratos, nos mostraste fotos de familia, ¿qué estilo de fotografía es el que más te gusta hacer? Yo creo que va acompañada más por el retrato, por una cuestión de las miradas. Ahora, más adelante voy a mostrar lo que significa una mirada. La verdad que un retrato es, si podés conseguir un poquito más de historia detrás, porque si bien, en realidad me gusta hacer toda clase de fotografías, pero sí, la verdad que el retrato es algo que me gusta muchísimo por lo que significa en realidad, por todo lo que lleva. Bien ahí. Te dejo que sigas, perdón. Bien. Qué bueno que estás, Claudio, me estás escuchando ahí. Está muy buena esa foto, la verdad. De acá te mandamos saludos, tu hermana, nosotros, todos, la familia. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, creo reconocer esa vocecita, Miguel. Les agradezco mucho por estar viendo mi trabajo. Gracias. Acá estamos con Fabián Defacio, es un compañero conocido, amigo. La verdad que son tipos que hay un conocimiento de lo que es la Patagonia inexplicable. Le preguntás qué hay bajo una roca de tal lugar y lo sabe. Un conocimiento fantástico. Y la verdad que tiene ese rostro de leñador que se merecía estar dentro de mis retratos. Esa mirada de él que estaba pasando por un momento donde necesitaba tenerlo en cámara, en retratos. Por ahí lo jodo como el nombre de los mil libros, porque no sé cuántas páginas deben tener sus libros que lee, porque tiene un conocimiento enorme. La verdad que es uno de los hombres mayores que agradezco a usted dentro de mis amistades. Esta foto, la verdad que fue también muy espontánea. Estábamos en Punta Arena y esta persona que es extranjera, no sé ruso, pero creo que debe haber sido ruso porque no nos entendimos más que con el gesto de le puedo tomar una foto. Él me hizo un gesto como a mí. Y lo único que quería también, como destacaba recién detrás de las miradas, encontrar esta fuerza que hay dentro de estos retratos. Así que entre la caminata, entre él que no entendía nada, si yo era un periodista o que lo que era, le saqué la foto, se fue con su mujer, entró a un comercio. Y también a veces sucede esto de quedarte en avia, porque la verdad que estos retratos así me gustaría compartirlos a veces, pero son a veces espontáneos y son muy rápidos. Y me quedé sin la información de él para podérselas obsequiar. Estas fotografías surgen inspiradas en B. Sheffrit, que es un fotógrafo de retratos también, mostrando partes, fuerzas. La verdad que fue un confinamiento de estar con esto de la pandemia entre hoteles, habitaciones, estar pasando por momentos duros de estar confinado, ¿no? Acá estábamos, estuvimos en Calafate. Esta, Rodri, decime si me escuchás bien para seguir. Sí, yo te escucho perfecto. Gracias. Acá, voy a tener que mirar acá un machetito, porque no me quiere equivocar. Este es un señor Juan Yatel. La verdad que lo vi al pasar en la calle y fue atracción mutua, porque yo lo vi, él me vio con cámara en mano, la verdad que a mí me llamó mucho la atención su boina, y lo primero que le fue pedirle un retrato. Y me preguntó si era un periodista, y le dije que no, y él me dice no, porque hay mucha gente que me está buscando, porque si usted no sabe, yo soy el nieto del cacique Yatel. Tengo que reconocer que yo en el momento, más que en alguna canción lo habré escuchado, pero no sabía de qué se trataba, después investigué. El tema fue, como yo decía, lo que tiene un retrato es que lo que hay detrás, cuando yo subí esta imagen a redes sociales, fue infinita la cantidad de gente, familiares que se conectaron conmigo, a través de llamadas, a través de mensajes, contacto tras contacto, buscando información de él, porque hacían seis años que no lo podían ver, y a través de una imagen, la verdad que bueno, poder, si se quiere decir, ayudar a encontrar esta persona. Esta señora Teresa es muy conocida en San Julián, muy muy conocida en San Julián, porque es una dama antigua, así como la ven con todo su brillo, todas sus joyas, timbera, está en una ventana así como la veo, así caminando, solamente la vi, y esa fue su segunda mirada, porque no había levantado la mirada, más cuando ella me vio de frente, y lo que ven es ella tras la ventana, ¿no? Yo le saco esta postal, y cuando me acerco a hablar con ella, pedí permiso a hablar con ella, fue que le susurré al oído, diciéndole que estaba hermosa, que le quería sacar un retrato. Le iba a robar una foto de sus ojos. Ella, lo único que me decía, yo soy Teresa, yo soy Teresa, yo soy Teresa, y entre mirada y mirada fui captando a esta clase de imágenes que, que en su momento, lo único que le dije a la chica que la estaba cuidando en ese momento, le dije, acércame, acércame el mazo de cartas, se lo dejé en la mesa, ella armó una jugada, y me dice, gané. Yo que no soy entendedor de las cartas, no sé si te lo habías jugado, pero ella me dice, gané. También es una foto que la subí a redes sociales, y muchísima gente se conectó y charló conmigo sobre ella, que la conocen, es prácticamente la madre de San Julián, yo que trabajo en Vanguardia, en Cerro Vanguardia, en minería, hay mucha gente que la conoce ahí, y la verdad que repercutió, esta foto recorrió muchísimo por todos lados. Acá voy a pasar un poquito sobre lo que te decía, sobre miradas, esto es inspiración pura en Manuel Orero, fotógrafo que admiro muchísimo, atrapar esto de los eventos, la verdad que en este caso no solamente era la mamá de la quinceañera, sino que también estaba merecida estar dentro de mi repertorio, la verdad es divina. La verdad que sacar la parte de miradas, acá está una de mis modelos favoritas, conseguir luces con ella fue uno de mis mayores aprendizajes. Claudio, te hago una consulta. ¿Vos planificás la foto o preferís cuando salís con los retratos, la gente, a la locación lo que te encontrás? Mira, te cuento acá con Rocío, si me está viendo, un saludo para ella, bueno, para toda la familia, y acá con Rocío, lo único que dijimos, lindo día para sacar unas fotos, salimos, y acá salimos a una pequeña chacra, acá hay no sé si 20 metros cuadrados de pasto, y esto es lo que salió en un atardecer. A veces la espontaneidad de las fotografías que la mayoría tengo, surgen mejor de la planificación, o sea, son mejor sacarlas de espontánea, que planificarlas. Ahora, más adelante, en otra sección les voy a explicar, creo que hay fotos que sí son planeadas, merecen ser planeadas, y a veces, que como decía, es una frase ya trillada, pero como un pintor hace sus cuadros, yo creo que un fotógrafo a veces necesita hacer sus imágenes, como cuando haces una fotografía de alimento, que tenés que hacer un bodegón, y armarlas, pero a veces, estas fotografías son solamente buscar el ángulo de luz, el flyer del sol, que ilumine como yo quiero, como yo necesito, empezar a manejar la luz. Está perfecto. Esta fotografía, por ejemplo, fue totalmente espontánea, Valentina, si me estás viendo, un saludo. La verdad que fue espontánea, fue estar ahí en una sala, compartiendo unos mates, y vi su mirada, vi la luz de la entrada, de luz en la ventana, y solamente le dije, acercate la mano al mentón, y fue el disparo. Así que hay veces que hay fotos que son muy muy espontáneas, y hay fotos que las buscamos. Martina, una dulce, una de mis pinceañeras. Rocío, es una de mis grandes modelos, va a aparecer muy seguido dentro de mis retratos. Fariña, la verdad que un gran, gran cantante, admiro muchísimo, y la verdad que la oportunidad que me dio de registrarlo en retratos fue fantástico, porque lo conocí a través de Roboyedo, Mauri, también, saludos para vos, si estás por ahí. la verdad que lo conocí a él, intentamos tener esta clase de retratos, él me pidió obtener un par de imágenes para sus discos, para sus publicaciones, sus redes, así que fue también espontáneo, y dónde salimos, que acá no hay lugares, que la Patagonia es muy como esto de Diagresti, que no tenés como muchas ideas, y la camioneta fue sacada a la ruta, y disparar, pasar un día lindo, y empezar a conseguir fotos, cambio de ropa, y van saliendo estas, que tiene que ver mucho con la espontaneidad, una de las mejores miradas que he podido ver, de Ciro, esto de registrar momentos inolvidables, de estos chiquitines, que la verdad que son muy unidos, primos, mi hijo, y esta clase de ángulos que trato de buscar para ser diferente a la historia, cosa de que, que queden lindos recuerdos, esta dulce, morena, medijada, este retrato me gustó muchísimo, no por su mirada, sino que la historia acá cambia, porque, su obsequio fue una jardinera, y lo único que le importaba, era que su jardinera acá tenía una perla, en Sevilla, y que mejor que en mis retratos, quiero que se acuerden cuando vean la foto, el por qué fue la foto, no si en realidad, toda la imagen le interesa, sino el por qué, divina, este corazón también fue su primera vez, delante de una cámara, hermoso un retrato, estos momentos de registrar, movimiento, las hijas de la compañera, de YSEN, hola campeón, hola amor, hola, hola amor, besitos, quién está por ahí, quiero, son estas divinas que están acá enfrente, ¿no es cierto? ¿Viste Roger, mirá lo que son estas divinas? Merecían estar acá en la expo, por esta luz que radian, la verdad que son unas divinas hermosas, Ciro, su primer sol, su primer rayito de sol, esta es una familia estupenda, la verdad que sí o sí los quería tener acá, presentárselos, familia de Sandro, compañero de trabajo, un amigo, acá está su señora con su baby, la verdad que ves luz, y también pensé en un retrato al instante, ellos nos ayudaron muchísimo en el tiempo de pandemia, la mejor foto que puedo haber conseguido de historia, el tío Carlos, la verdad que, no sé cómo describirlo, es un guerrero, es lo más, de acá está contándome sus anécdotas, cómo la pasaba de bien en la colimba. Acá estábamos compartiendo un aprendizaje con la abuela Alfonso, y Mari estaba estupenda, y sí o sí, acá en una de las cosas que quiero destacar de mi cámara, es que no es un gran sensor, yo tengo una Nikon D5300, así que el sensor es como que tampoco se banca muchísimo el tema del ISO, así que acá el ISO está súper forzado, no había más que esta luz, y quería conseguir este retrato para Mari. Matías, un saludo enorme si estás por ahí, quería tenerlo, es un gran amigo, un gran compañero de trabajo, cuando estuvimos en Tres Cerros, estuvimos confinados 15 días, antes de subir a trabajar, y estuvimos tres en una habitación, y qué mejor forma de registrarlo, nuestra simpatía de haber estado tantos días en una habitación, así que acá lo que ven es, que también están inspiradas en Lee Jeffries. un fotógrafo que sigo de retratos. Este retrato también es un gran compañero, Vicente Ayala, no pensaba que íbamos a conseguir esta fotografía, porque a la hora de sacar las fotos, viejo, reácido, ácido, pero es una muy buena persona, muy buena persona, y no pensaba que íbamos a crear esta foto, y la verdad que después le gustó, también buscando esas miradas. Mauricio, Acevedo, estábamos los tres. Esto es lo que ven, cuando estábamos hablando recién, Rodri, sobre crear una fotografía, acá te cuento que en el respaldar de Matías, hay una silla arriba de una cama, y sobre la silla hay un acolchado azul, para poder buscar este fondo, este falso fondo. Está bien ahí. Al fondo, acá está el Abuel, leyendo la luz, con una técnica de sombras en mano, él busca leer las sombras, en su mano, también tenía que estar, un buen personaje, un buen... y este fue un monstruo, la verdad que, este cobrizo, poco lo conocen, ¿quién puede ser? ¿Sabés quién es? Horacio. Horacio Córdoba. Y terminamos esta parte del retrato, con esta fuerza, que, con Mauri, un leonazo, la verdad que, un muy buen fotógrafo, que admiro mucho, y en esta sesión de fotografías, teníamos que aflojar mandíbula, para hacer este retrato, y, y no, no dejé de disparar, y me gustó muchísimo esta foto. Bien. Les quiero mostrar algo de paisajes. Claudio, te hago una consulta. Sí. ¿Hace cuánto tiempo te dedicaba a la fotografía, y cómo comenzó esta afición? Fotografía, llevo alrededor, cámara en mano, entre 5 y 6 años, fotografía digital, si se quiere decir, con cámara en mano, sí. Y el aprendizaje, son como, todo lo que lleva, este tiempo, porque no terminás más de aprender, pero, la iniciativa de la fotografía, fue como dije al principio, eh, ya de por sí, me gusta el dibujo, siempre me gustó dibujar, y entonces esto del arte, de buscar, de buscar, viste, luz, colores, así que eso, como un poco de todo, cuando, bueno, como decía al principio, arranqué con un celular, y, y fui, ¿cómo se llama?, buscando, aprender más, y bueno, y apareció la, la cámara, ¿no? acá te decía, esto es, Cerro Castillo, esto es, la mirada, esto es, del mirador del valle, mirando hacia, los antiguos, apuntando, hacia, Lago Buenos Aires, se ve esta, esta imagen, esto, eh, es una de las nubes, muy, muy, muy pocas, muy pocas, se llaman, nubes, son muy extrañas de verlas, tuve la suerte de verlas, acá en los antiguos, se llaman, nubes lenticulares, por la forma cóncava que tiene, o forma de lenteja, e incluso, la suelen confundir los, los muy creyentes en platillos voladores, pero son nubes que están hechas, por presiones, y, por presiones atmosféricas, que están, sobre las cordilleras, eh, el aire sube, los pechos hacia arriba, y al no poder subir por la atmósfera, se forman estas, estas nubes. Esta es una toma, también, apuntando al mismo Cerro Castillo, pero desde la costa, del lago Buenos Aires, agua dulce, de los antiguos, eh, también en la misma taracerpa, la diferencia que estoy en costa, ya no estoy dentro de, desde el otro lado del mirador. Estuve investigando un poquito, sobre la cantidad de pinos, y árboles que hay, en esta forma de paisaje, paisajismo que tienen los antiguos, esa causa del resguardo de la cereza, por eso hay tanto follaje, al contorno de las cosechas, de la cereza, que es una de las cosas que más, se destacan en los antiguos. Qué belleza esa foto. Esta fotografía tuvo mucha repercusión, la verdad que en redes sociales, me gustó mucho, la compartieron varios, me preguntaron varios, dónde fue, cómo fue, qué foto, qué bien que la conseguiste, y cuando te hablaba al principio, de querer buscar una fotografía, cuando vos me preguntás, si la salgo a buscar, o si la preparo, en este caso, te tengo que contar, esta fotografía, digamos que, si miramos todos hacia adelante, yo venía hacia acá, y por el retrovisor, vi esta entrada de luz, con la entrada de los rayos del sol. Cuando yo me di la vuelta, para obtener esta foto, ya la tierra se había ido, y ya no tenía la toma. Pero la foto me la quería dejar. Así que fui hasta la primer sombra, que se ve adelante, que sería acá, si alguien la puede ver, fui hasta acá con el auto, volví, marcha atrás, para levantar esta aura de tierra, y poder conseguir la toma. Bajarme y conseguir la toma. Esta es una de las cosas lindas, que tienen los antiguos, que me encanta, me encanta que tenga calles de tierra, todavía, que se puedan disfrutar, esta clase de paisajismo, en este lugar. Esta es una toma vertical, de los domos, que también los antiguos, de las duras de arelas, que hay arriba en el otro mirador, que sería esta parte. Esto, conseguí información, solamente se llaman los domos, esto como fotografía de paisajismo, de acá, esta es la vista que tenés, de los antiguos, pero en realidad, lo que estaba buscando, que acá no se puede apreciar, obviamente, por la distancia, pero acá, yo con la cámara, podía ver la cantidad de cóndores, que estaban, volando alrededor, de este pico. Si me permitís, Rodri, voy a hacer acá, un pequeño crawl, voy a hacerlo despacio, para que no pierda tanta, tanta calidad. Pero ustedes, fíjense la distancia que hay, ¿ves ahí el, el puntero, Rodri? Sí. Bueno, ahí es uno de los cóndores, que pude atrapar, desde esa distancia, desde la otra punta, de los antiguos. La verdad que es un, valle cordillerano, hermoso. Este es otro lugar, que conocimos, en pleno verano, estaba todo florido, la verdad que es un lugar, divino, piedra buena, tiene este paisajismo, paisajismo, la orilla del río, que, que viene del agua argentino. Este es el interior, de los bosques, que tiene, eh, la isla, del, del camping. acá, Rodri, también te voy a remarcar, que en esta clase de fotografías, por ejemplo, donde quiero, que sea más impactante la fotografía, es cuando uso, Photoshop, o fíjate, este cielo, la verdad que esta casa blanca, con un cielo blanco, no tenía ningún contraste, y lo único que fue, 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 modificar el cielo, para que tenga, más impacto la imagen, que es lo único, que podría haber sacado, los cables, y demás, pero, es mínimo, lo que me gusta utilizar, eh, lo que son, el Photoshop. Este es el muelle, esta es la fotografía, que ya está, encuadrada en casa, este es el muelle, también en Piedra Buena, buscando algo de naturaleza, bien, acá vamos a entrar, en una parte, que me gusta muchísimo, de la fotografía, la vez pasada, charlaba, y le comentaba, que esta fotografía, fue una de mis primeras ideas, de la fotografía de estrellas, sí, eh, que, si bien, tengo como muchas, eh, dudas, a la hora, cuando estuve estudiando fotografía nocturna, hay muchas cosas, que esto me dicen, que puede haber sido un satélite, o una estrella fugaz, eh, por la cóncava de la tierra, por la circunferencia de la tierra, puede que haya sido un satélite, sí, ser más iluminado, a la hora de subir, sobre la circunferencia de la tierra, al pasar por encima, puede haber estado más iluminado esa parte, o la incandescencia de una estrella fugaz, eh, podría, voto más porque sea una estrella fugaz, por la corta trayectoria que tiene, y acá es cuando nace también, la idea de, empezar a aprender otra parte de la fotografía, que es la fotografía nocturna, así que, así que, así que, la puedo presentar como mi primera fotografía de ellas, buscando, una, una fotografía que llega al final, esta es una larga, una fotografía, larga exposición, acá en ruta, esta fotografía, también tiene su pequeña historieta, Redentino Ameguino, en las tardes veíamos que, que mucho de, de, de los que estaban en el camping, se acercaban al río, cervecita, se iban al río, con sus sillitas, y bueno, la pregunta fue, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? En la noche. Y con uno de, que, enfrente compartíamos parcela, eh, nos dicen, no, vamos todos a ver las estrellas, y cuando dijeron estrellas, quise ver, y esto es lo que pude captar, eh, como, como historia, lo quería guardar, lo lindo que es, Florentino Ameguino, es un, dique, que esto es, viene siendo la, el río que ven acá, es la desembocadura del, del dique, y lo que está iluminado arriba, es luna, ¿sí? Tengo luna a mano derecha, que es lo que se encarga de iluminar, todo lo que es la, la parte rocosa. Esta fotografía, es la ventanita, es una de, de mis preferidas, la verdad que la tengo, en muchas de mis imágenes, porque la tengo, prácticamente con, con todos los, clemencias climáticas, porque la tengo con nieve, con niebla, y esta vez la quería presentar, con, eh, estrellas, ¿sí? Es un lugar como, muy mágico, la verdad que están acá, en este pequeño rinconcito, es divino, como verán, hay cactus, eh, esto es, a causa de una voladura, que hubo acá, de un pit, en minería, ¿sí? Para volar, esto quedó aferrado, y quedó en forma de ventana, estos son los clips, de linternazo, que hago, seguimos jugando, con, en búsqueda, siempre en búsqueda, de la vía láctea, ¿no? Esta es la imagen, que muchos conocen, del flyer, esto para el que se pregunta, y no sabe que lo que es, esto es una, es una técnica, de dibujo, con, de también, de larga exposición, con virulana, el que haya pasado por, por el que tenga 30 y largos, debe saber que lo que es, es mover una soga, con, con virulana, y la cámara, se encarga de atrapar, todo lo que son las partículas, de, que caen en ese momento, ¿no? Primero, haber pintado, con linterna, la imagen de la roca, y después, haber, disfrutado de, el que hace fotografía, nocturna, sabe, todo lo que tuvo, que correr acá, porque el truco estaba, donde está el aro del fuego, pintar, todo, sobre un par de segundos, son cuatro fotografías, superpuestas, cámara en trípode, es una moto niveladora, fue presentada, en un concurso, que fue ganadora, del primer puesto, sobre impacto ambiental, que quise mostrar, una larga trayectoria, de una moto niveladora, todo lo que es, un curso de bajada, hacia el pit, acá es donde se extrae, el mineral, la fotografía, se llama, Liliana Azul, fue hecha, desde dentro del pit, si bien, esto es subterránea, y lo que ven acá, este caño naranja, es lo que impulsa, oxígeno, hacia el interior, o bien, saca todos los residuos, de adentro, también buscando, como verán, ya mi fotografía, de vía láctea, va mejorando, de acuerdo, voy siguiendo, la presentación, acá es como, que se juntan, dos cosas, que me gustan, manejar, yo trabajo, soy chofer, trabajo de esto, estoy trabajando, por una empresa, de chofer, y en mis, horarios de ruta, donde tenía que hacer, diligencia, a San Julián, o a, tres cerros, obviamente, disfrutaba, de esta belleza, sin nada, de contaminación, lumínica, poder disfrutar, de esto, ¿no? Esta fotografía, está hecha acá, en uno de los puentes, a la entrada, de, de Río Gallegos, esto es, Andesmar, esto es también, una fotografía, de larga exposición, que deja, la trayectoria, en, el haz de luz, al pasar, las ventanillas, del, del colectivo, y la fotografía, de larga exposición, para, explico, para los que no saben, solamente, se encarga, de atrapar, todo lo que está iluminado, ustedes, como verán, todo lo que aparece, en imagen, es toda luz, todo lo que no tiene, luminosidad, no aparece, por ende, el colectivo, al no, al no tener luz, no reflejar luz, no aparece en la imagen, pero si, sus haz de luz, de todo lo que son, las luminarias, esto es un colectivo, también, miento, disculpen, esto es un camión, que también, si, tiene la misma, la misma técnica, y acá es cuando yo me acerco, a la, a lo que era mi, mi meta, en ese momento, como fotografía, de estrellas, buscando siempre, la, la vía láctea, acá está mi, mi techo, como fotografía, de la vía láctea, la verdad que ahora, si la tengo acá hacer, es porque la disfruto, pero la fotografía, que siempre busqué, esta es la que yo obtuve, también tiene, esta, esta fotografía, detrás, tiene muchísimo, porque acá, estuvimos, 15 días, como yo le dije, en las fotos del retrato, estuvimos con mis compañeros, eh, haciendo cuarentena, en una habitación, sin poder salir, y el último día, que si pudimos salir, eh, a caminar, eh, lo primero que pensé, en semejante, eh, lugar, poder conseguir, esta fotografía de noche, esto era en alrededor, de las, 3 de la mañana, solo, eh, yo en el día, ya había planificado, eh, esta toma, en el día, planificar, quiero decir, más o menos, dónde iba, a reubicar ese arbolito, que era lo único, más alto, que había ahí, y poder meter, este cráneo, que hasta no hace mucho, me enteré que, o sea, buscando qué lo que era, porque un caballo no era, era, a ver, vuelvo acá, para pastárselo, es un cráneo, de un chancho, un cráneo, de esta dimensión, con colmillos, no sabíamos qué lo que era, esta fotografía, son, tres barridos, de 16 fotografías, así que, tengo 48 fotos, acá, para poder lograr, esta toma, llevé mi cámara, al máximo, al máximo, la verdad que, fue un lujo, haber conseguido, esta fotografía, de una belleza, la foto, esta luz, que ven a mano izquierda, de la pantalla, son tres cerros, las que son de servicio, lo que ven, al fondo, naranja, es Cerro Vanguardia, la minería, donde nosotros trabajamos, y esto, destello de luz, que ven al final, que son muy pequeños, muy pequeñitos, son estancias, que están alrededor, esto es, recordame, Rodri, como se llama, San Gregorio, San Gregorio, estoy yendo a Chile, Punta Arenas, hay un paraje, fue lo primero, que vi disfrutar, quería meter, en esta pequeña espiga, del pino, poder acercarme, a atrapar la luna, en esta dirección, y, cuando me percató, que esto que ven acá arriba, es el amanecer, así que, de este lado, tenía la luna cayendo, el amanecer, y de este lado, tenía, el amanecer, o sea, a mi espalda, acá hay una conorámica, de, para poder meter, esta, esta, de esta obra, este es un pit, que fluye, agua natural, se llama, cascote, agua turqueza, la verdad, que es un bonito lugar, poco lo conocemos, y tenemos ganado, de tener esta fotografía, también, de mi trabajo, esto es totalmente real, esto es lo que, a veces, también busco, fotografía en cámara, buscar en blanco, poder buscar estos colores, en el tercer, y esto que parece, África, es también, es un, un alambrado, donde conseguí, esta toma, de este arbolito, que no mide más de, 15, 20 centímetros, 15, 20 centímetros, mide nada más, porque estoy tirado, en el piso, para poder conseguir, esta toma, cuando me fui a mi nave, todo lo que es, de miniatura, tengo una luna, detalles, trabajo con dos lentes, un 35 milímetros, 1.8, y un 18, 200 milímetros, 3.5 de, de Nikkor, por eso, van a ver los desenfoques, me gusta muchísimo, la única manzana, que conseguí, en todo el árbol, esta fotografía, está colgada, en un museo, sobre preservación, del puma, en Patagonia, en, fue tomada, también, en Cerro Vanguardia, la verdad, que es una de los, una de las, de las tantas fotografías, que recorrió, muchísimo, también, por la forma, que fue tomada, por la mirada, que pude conseguir, guanacos, guanacos, yéndose a dormir, cayendo al sol, detalles, que no siempre, miramos arriba, sino también, hay cosas lindas, por debajo, silvestres, y en parte, de la preservación, y de imágenes, esta foto, me gustó, quería preservarla, y mostrárselas, y no sé, y armar, si bien, un poquito de conciencia, de seguir cuidando, nuestro planeta, porque parece que no, pero esta imagen, yo la veo, no sé si ustedes ven lo mismo, pero en el centro, simboliza, esa plantita, que lucha por nacer, en una rama, que estaba ahí, o sea, la encontré así, así fue que, automáticamente la pensé, parece un bebé, parece un útero, todo lo que es un, un bebé, con la fuerza de querer, seguir adelante, así que, les pido conciencia a todos, los chiquitines, que cuiden nuestra naturaleza, es muy, muy lindo poder disfrutar de todo, este paisaje, es bella vista, esta fotografía, esta fotografía es, horquetas, yendo hacia, desde gallego, hacia Calafate, río Guaraique, esto lo conocen mucho, como la toma, de Guaraique, esta fotografía, fue tomada y pensada, para una gran amiga, que si estás, te mando un saludo enorme, Ryan, es una chica, que tenemos, una amistad que tenemos en Argelia, y imagínense, que este contraste, ella en Argelia, todo árido, y nosotros tener esta belleza, fue una de las fotografías, pensada, para mostrarle, este contraste, de colores, y de belleza, que tenemos en Calafate, les recuerdo, que para los que tienen, Windows 10, pueden apretar, F11, para que puedan ver, la imagen, en pantalla completa, Rodri, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto, bien, quería mostrarles algo de, antes de que sigas, con las creativas, te voy a hacer un par de preguntas, ¿cuál es tu lugar favorito, de la provincia? Uy, la verdad que, me queda pendiente, es como, decírtela, a ver, te voy a decir, favorita, porque no conozco, me quedó muy pendiente, el Chantel, hoy, estoy totalmente enamorado, de los antiguos, con un montón de cosas, que me pasaron ahí, en ese momento, con mucha nostalgia, que traigo, de donde yo vengo, de San Juan, pero si, hoy te tengo que decir, que los antiguos, la verdad que los antiguos, me gustó muchísimo, en todos sus aspectos, fotográficamente, la gente, todo, todo, y, hasta ese día, antes de ir a los antiguos, la verdad que, la belleza de Canafate, se roba mucho, todo lo que tenga que ver, con agua y verde, me atrapa muchísimo, me gusta, bien ahí, y después, ¿qué consejo le darías, a alguien, que está comenzando? Primero, que me sigan las redes, no, está bien, no, para el que está comenzando, que, que si le gusta, siga, para adelante, dispare muchísimo, que se va a equivocar muchísimo, porque yo tengo, se imaginarán, que para yo poder, conseguir esta fotografía, he revuelto, no sé, miles, miles de fotografía, para poder buscar, mi trayectoria de fotografía, tengo cualquier cantidad, entonces, le digo a los chicos, que quieran, o a quien esté viendo, este video, y quieran seguir, aprendiendo, buscando información, hay una página, de Zoom, que es muy explícita, enseña muchísimo, y, y, YouTube, conmigo, si me quieren buscar, en redes sociales, yo les muestro, con lo que sé, pero sigan para adelante, la verdad que es un lugar, muy lindo de entrar, y si, les voy diciendo, desde ahora, que es un vicio, la verdad que es un vicio, disparar, cámara en mano, es un vicio. Bien ahí, bueno, ahora te dejo seguir, con las creativas. Bueno, creativas, les puse, porque, quería como agregarlas, un poquito, porque también, a los que están aprendiendo, van a, van a pasar por acá, en buscar todo esto, de colores, contrastes, todo lo que ven, lo van a querer experimentar, esta fotografía, cuando, cuando voy haciendo hincapié, en todo lo que voy pasando, desde retratos, emociones, eventos, y demás, pasé por la fotografía gastronómica, y, y fue así, levantarme, lo vi el día, la noche anterior, vi este fotógrafo, vi un par de imágenes, y yo dije, bueno, a ver si sale algo, y mi señora, hasta el día de hoy, piensa que fue un desayuno, para ella, pero, fue una fotografía, que la creé, no sé, eran, nueve, ocho de la mañana, que estaba a esta hora, levantándome, para poder creer esta toma, y esto fue, Peter Pam, el que fue, el que conoce Peter Pam, que comía comida mágica, que no se veía, bueno, era esto, querer, imagínense, tres personas, en una habitación, sigo con esto, de que estuvimos, cumpliendo cuarentena, entre cerros, ¿qué haces? ¿qué inventás? y no teníamos, ni idea de qué hacer, y así que yo tenía la cámara, y inventábamos, y queríamos comer asado, no queríamos comer otra cosa más, que un pedazo de carne asado, inventar, inventar, disfrutar, muy buena, la última nostalgia, que me queda, de haber fumado, este campeón, si me está viendo, le mando un gran saludo, que también se prendía, todas las locuras, que hacíamos, era, nos queríamos robar la luna, ese día, pero bueno, no pudimos. Yo tengo una preguntita, ¿no pensaste, en fotografiar, a tus compañeros de trabajo, en acción, hacer una, está bien, no en cuarentena, pero digo, estando en un ambiente, de trabajo tan especial, digo, por ahí, hacer una serie de retratos, de ellos laburando, ¿no? Bien, ¿con quién tengo el gusto? Malena, Malbran. Vale, mira, por el principio, en este momento, ya estamos teniendo un proyecto, con el trabajo, sobre este tema, que vos me acabas de decir, pero es, a ver, si se quiere decir, te lo explico el porqué, de poder puedo hacerlo, pero hay que respetar normas de calidad, sobre la gastronomía, que nosotros somos muy, nuestra empresa rige muy correcto, ¿no? Son muy rectos en ese sentido, para bien, y meterme a sacar fotos dentro de la cocina, es como que, no es que no está permitido, pero hay que conseguir unos permisos previos, y, pero, en este momento, o sea, yo, más allá de esta presentación que estoy haciendo, estoy teniendo otro proyecto paralelo, sobre este tema que vos estás diciendo, así que, al futuro, puedo, puedo llegar a presentar algo, sobre lo que vos estás diciendo, que sí, estoy haciendo, estoy sacando fotos, sobre, sobre mis compañeros trabajando en cocina, gracias por tu pregunta, gracias, bien, lo único que quería salir volando a esa habitación, este era todo el espacio que teníamos, este era todo el espacio que teníamos, un momento exacto, donde, justo, enganché el haz del humo, de, justo estaba fumando mi señora, también hago algo de peluquería, barbería, por eso aparece una navaja, un momento exacto, esta fotografía fue tomada con la idea de, de imaginarme, el rostro de la chica en el maniquí, bueno, ahora, si querés paso, a mostrarte algo de eventos, bien, ¿me escuchás? Sí, bien, acá, comienzo con, con la parte de, de eventos, en la parte de eventos, quiero destacar que, que con este fotógrafo que, que yo tengo como mentor, como ídolo, que, que lo sigo muchísimo a Emanuel Orero, es un fotógrafo español, que, que capta cualquier cantidad de emociones, en su fotografía, más allá de los colores, que son únicos, y, la verdad que, logra una, naturalidad en la fotografía, en este aspecto, de conseguir emociones, y desde un principio, que es tan humano, que también, muchas veces, que a mí me pasó de escribir con él, y él te contesta, como si te conociera, desde toda la vida, que fue de ahí, cuando nace mi idea, de la fotografía de sociales, cuando conozco su trabajo, y, y querer, querer lograr, una similitud, ¿no? conseguir esta apariencia, de naturalidad, en las imágenes, más allá de, como recalcaba al principio, conseguir, con la fotografía de sociales, que recuerden el momento, el momento de la fotografía, no el aspecto de la foto, porque, en mis, en mis, charlas con mis clientes, que, más allá de clientes, siempre los, los arraigo como amistades, porque toda esta, toda esta gente, que van a ver, de ahora en adelante, ya prácticamente, son amistades, que tengo de años, lo primero que les digo, que yo creo, que ni un fotógrafo, con dos dedos de enfrente, se lo va a decir, mientras más lloren, mientras más se rían, mejor, muy lindo, muy lindo, Claudito, te saludan tus tíos, tus hermanas, hola, Claudio, ¿cómo estás? La verdad, te felicito, muy linda la foto, y bueno, acá te van a saludar, tu sobrina, hola, tío, me encantaron las fotos, muy buen, muy bueno, la verdad, la verdad, cumple 15, bueno, Marcela, el primero cumple 15, así que bueno, espero que pronto, los podamos ver, así que, te mando besote, de la distancia, muchísimas gracias, un beso enorme, ahora les presento estas imágenes, muchísimas gracias, gracias por estar, esta divina, fue una de mis quinceañeras, que la verdad, que no hemos reído tantísimo, en esta sesión, que no había forma, no había forma, de conseguir una cara de princesa, en esta chiquita, pero como verán, contar una historia con ella, fue fantástico, contar un poquito de historias, detrás de la fotografía, a través de imágenes, acá, está escuchando las palabras, de su mamá, así que como fotógrafo, le digo, para el que no conoce, lo que tiene que correr, un fotógrafo, para poder conseguir, esta clase de fotografías, de un ángulo o del otro, poder contar a través de imágenes, esta clase de fotografías, esta espontaneidad, acá tiene que ver mucho, con esperar la foto, porque a la hora, de la cascada de chocolate, todos vienen, así que uno tiene que esperar, la toma, y la parte graciosa, de las viventas, no me pierdo ninguno, mamá, yo soy adulta, ya puedo tomar vino, estos son pequeños detalles, que quiero destacar, si bien, mucho de lo que, que lleva a conseguir un evento, toda la prolijidad, que tienen sus eventos, la mayoría, que ponen, en destacar, cada detalle, la verdad, que son hermosos, todo lo que logran, para romper un poquito, las reglas, de nunca haber cortado, un cuerpo, y yo lo hice, esta foto fue, la verdad que fantástica, porque, acá tiene muchísimo, esta fotografía, de contraluz, sería prácticamente, imposible verla, a la nena, por, por el contraluz, que tiene esta ventana, acá atrás, pero justo, el papá, la está iluminando, con el flash, de, de su cámara, que estaba haciendo, un videito, y ella estaba apuntando, la bola de boliche, que estaba encima mío, por eso pude conseguir, esta fotografía, esto es lo que yo les hablaba, de, mientras más se rían, más lloren, más emocionen, es lo lindo, de poderse, acordar, de los, de los eventos, tuve la suerte, de que me, contratasen, en varias, ocasiones, desde otros lugares, otras localidades, en esta ocasión, fue San Julián, estuvimos haciendo, un bautismo, también, buscando todos los detalles, y recuerdos, que todos pusieron, para que se vea hermoso, esta baby divina, que en teoría, en la primera charla, dijimos, que no se iba a dejar, sacar una foto, yo me encargué, que así fuera, esta historia, es muy linda, Victoria y Daniel, Daniel y Victoria, un saludo, si me están viendo, acá Victoria, la verdad que, a través de, una lectura de amor, fue, pudo nacer, esta lágrima, que se le vea, que se le vea, que se le ve a Victoria, que fue muy lindo, esto, que trabajamos, en conjunto, con un colega, con un abuel, también, un saludo, si estás, la verdad que, un agrado, haber hecho, esta fotografía, en exteriores, que, la verdad que, esta fotografía, fue, también espontánea, fue, la ráfaga que logré, y este día, prácticamente, no hubiese existido, porque lluvía, cualquier cantidad, ese día, y, igual, salimos a sacar fotografías, porque, les dije, salgamos, con lluvia, y todos salgamos igual, creando siempre, buscar algo mágico, algo que suceda, y, en ese momento, llovía, y lo único, que conseguimos, fue, el único sol, destello de sol, que conseguimos, en el horizonte, fue, este, el que salió, este disparo de luz, fue la única, la única instante, de luz que tuvimos, Celeste, también un beso, si estás, fue una de mis, quinceañeras, quinceañeras favoritas, la verdad que, con, Jonas, su papá, la familia, la verdad que, la disfrutamos muchísimo, esta fotografía, fue a causa de que, no había lugares, como espléndidos, en gallego, no tenemos mucho verde, no tenemos mucha, magia, así que la tenemos que crear, y, solamente fue, sándwiches, mates, y ir a, conseguir estas fotos, clase de fotos, laguna azul, que queda acá, a unos, 20, 40 minutos, de acá, de gallegos, cámara en mano, siempre buscando, estos instantes, que son, la verdad que, perfectos, haber conseguido, esta, este enlace, entre la música, y un pájaro, fue, una de las, mejores tomas, que hubo ese día, día, día del evento, esto para la fotografía, para la gente, que, que está viendo, y que no sabe, o que está aprendiendo, esto solamente se consigue, con, bajar la velocidad, del disparo, para poder conseguir, el haz de movimiento, esta fotografía, que pertenece, a la primera sesión, de la laguna azul, cuando salimos, dentro de la, de la laguna, era como que me faltaba, una foto de impacto, una foto que contara, algo detrás, y, salimos, a la altura de, para el que conoce, a la altura de, zona de Baches, yendo desde Gallego, hasta la laguna azul, en un sector, que se llama, zona de Baches, yo estaciono, el papá estaciona, atrás mío, y me dice, que se estaba todo bien, y bueno, yo dentro de mi locura, quería conseguir, una fotografía más, y, había visto el camión, que ya venía, a mucha distancia, bajó del auto celeste, hice todo el encuadre, ya pensado, no me quiero ni imaginar, la cara del, camionero, en ese momento, tiene que haber pensado, este se quiere, de suicidar, porque si ustedes, se dan cuenta, yo en el ángulo, que estoy tirado, en el filo de la ruta, y, el momento era exacto, que cuando pasara, celeste levantase la mano, esta foto, a la hora de presentarse, en la historia de vida, explotó, con un sonido hermoso, en una gigantografía, de cuatro metros, y pico, y esta foto, cuando la, cuando la visualizamos, cuando la leemos, cuando la leemos, a una chica de 15 años, con el instrumento que toca, y le podés poner, como nombre, un nuevo camino, un nuevo comienzo, caminos por recorrer, tiene un montón de, 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 de historia, compañeros, que conseguí, fotografiar también, en mi lugar de trabajo, su romance, y bueno, yo creo que, hasta acá, si tienen alguna, alguna duda, Rory, hay una pregunta, de Janina, que dice, dentro de la rama, de la fotografía, ¿cuál es la que más te gusta? Y, ahora, estoy buscando, todo lo que es, retratos, ¿sí? Sería como, como decir, qué es lo que más, me gusta, por el momento, pero, también estoy ahora, incursionando un poquito, en la parte de, fotografía gastronómica, que es sobre el proyecto, esto que estaba diciendo, la idea de Malena, eh, así que, bueno, veremos más adelante, si puedo llegar a cambiar, de, de rumbo, de fotografía, estoy buscando como, pero si bien el retrato, es algo que, que me gusta muchísimo. Bien ahí. Eh, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? Bueno, las, las felicitaciones tenés en el chat, de todos, gracias, la verdad, gracias a todos, por haber estado, y, yo quería ver si Pablo, está, a ver si me escucha, ahí está, felicitaciones, muy lindo trabajo, gracias Pablo, gracias a los, a los que estén presentes, y bueno, sepan todos, que, que están invitados, a mis, a mis redes sociales, y, comunicarse conmigo, para que quiera, saber algo más, de fotografía, estoy abierto, a cualquier consulta, y, a vos, Rodri, y, a todos, he dicho, gracias, por, por haber, por haber, en esta propuesta, y, y bueno, estamos en contacto, y espero que les haya gustado, y, como repito, los espero en redes sociales, para quien quiera compartir, una charla, para conmigo. Bueno, desde, este trabajo, en conjunto con la, la dirección de artes visuales, de la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Turismo, te agradecemos a vos, por haber participado, la verdad que, muy lindo tu trabajo, muy bueno el material, muy buena la foto, las historias, muy linda la presentación, la verdad que, fue un gusto, haber compartido este tiempo, con vos, y con todas las personas, y nada, te agradecemos, y, en unos días, va a estar disponible, la charla, en el canal de YouTube, de la Secretaría de Turismo, de la provincia, para que, aquel que la quiera volver a ver, o, o la quieras compartir, en tus redes sociales, la puedas compartir, y nada, te agradezco, de corazón, que hayas participado. Gracias a ustedes chicos, gracias por su propuesta, y bueno, les vuelvo a insistir, los espero, a quien quiera, tener a la charla conmigo, los espero, un saludo enorme, gracias, gracias por todo, gracias a la familia, que son un gran apoyo, y confiar en mi día a día, y gracias a la distancia, tengo la familia de San Juan, así que, a mi señora, a mis hijos, que son el sostén, ¿no? Para que yo esté en este momento acá, así que, muchísimas gracias a todos.